se aguanta ahí ya estamos los tres y que se lleva se aguanta vamos a escribir estamos grabando o si? si, me llamo Carlota María Margarita pero me digo que apenas voy en Medellín ah cuando vinieron? el 14 ah ya han tenido tiempo de conocer un poquito Medellín si 18 de diciembre del 2018 ahora si voy a empezar a escribir he tenido la sensación de navegar en un submarino y llegar a esa mina de cuarzos me imagino que son cuarzos o algo así pero son tipo cristal pero muy grandes, grandes, altos y los veo así como para distintos lados y llegar a una caverna con cristales necesito saber el estado emocional que tenía mi mamá cuando estaba embarazada de mi oh yo te dije que no iba a llorar don Aurelio para eso está y allí tengo otra ay es que ya he llorado tanto que no lloran los cocodrilos que no lloré y lloran los sauces lloran los sauces listo yo no sé si mi mamá yo no sé si mi mamá estaba embarazada de mí cuando golpearon a una de mis hermanas la segunda que últimamente fue mi hermana mayor la golpeó un primo y ella tuvo ataques perdió el oído con el tiempo y mi papá se tuvo que ir como un año pero no sé si fue en el embarazo de mi mamá o yo ya nacida mi papá se fue con ella un año a México la operaron duró un año mi papá con ella en México fueron médicos de todos lados hicieron experimentos medios con ella ¿y qué fue lo que pasó? ¿con qué fue el golpe? antes se usaban unas nicas de porcelana abajo de la cama para hacer pipi a media noche sí, sí con eso la panosa para no salir de noche bueno ok entonces no sé si fue en la época que estaba mi mamá embarazada o llegó ya estaba nacida pero eso como que lo escuché y sentí la ausencia de mi papá y como que alguien una persona que se llama Chayo Acosta él ocupó como que él me dedicó tiempo a cuidarme me dedicó tiempo a cuidarme y él era bracero duró las seis meses ahí con nosotros y se iba entonces yo sentía otra vez después de que él me cuidaba esos seis meses otra vez me sentía abandonada abandonada por alguien que yo apreciaba ¿cómo le parece aguardaba esa tristeza cincuenta años? sesenta yo creo porque debo de haber tenido unos cuatro no sé tres, cuatro años pero cuando venía me traía regalos muy bonitos me trajo mi primer muñeca en ese entonces allá no había muñecas de pelito chino ni ojos azules ni nada teníamos de papel y de trapo que las hacía mi hermana y me traía regalos muy muy bonitos pero los regalos para mí no significan más que ausencia me regalan algo y yo ya sé que no lo voy a volver a ver entonces no me gustan los regalos si alguien me da un regalo tiene que ser así al descubierto envuelto no voy a cambiar el ángulo para que queden ay pero me van a ver mis dientes están muertos no que se van a ver a esta distancia que tiene dientes de oro ahora si yo si me fijo en las que usted les hace la terapia sus uñas sus lindas sus galletes y todo me quedé en que porque ya en que no me gustan los regalos envueltos si me gusta que me den así pero los regalos envueltos no me gustan no me gustan nos ahorramos el papel mejor y el tiempo el tiempo y el moño o el moño si yo lo tenemos que no 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 necesario bueno si viene de mis nietas como sea pero de otras gente no y sobre todo gente que como que me quiere ganjear por un regalo no no agradezco está listo sin moño también en esa época entre los 4 o 5 años una hermana mía se cayó de una cerca son piedras para dividir terrenos se cayó y se abrió toda la cabeza toda la cabeza tengo muy presente que la metieron en la panza de una vaca que acababan de matar para conservar el calor para trasladarla porque antes andábamos en por un caballo la trasladaron para llevarla a que la curaran mi hermana está viva hasta la fecha pero a los 8 días después de que ella se cayó de ese cerco y que se abrió toda la cabeza ¿cómo llama tu hermana? Rufina se llama Rufi Rufi a los 8 días después de que ella ya le pasó eso andábamos matando lagartijos pero en en la montaña del mismo rancho de mi papá y éramos muchas muchas hermanas y primas y todo y estábamos tirándole a los lagartijos y entre la piedra me fui yo de pique 9 metros de pique pero esos 9 metros caí en un nidito de víboras amo las víboras me gustan pero siempre cuando yo no sé si ahora todavía las quiera pero en ese entonces eran muchas víboritas y yo ahí estaba no me pasó absolutamente nada ni un golpe ni nada y fueron 9 metros y mi hermano un metro pero de ahí cada siete años más o menos me caigo no importa de dónde de un árbol de un caballo de un tronco de lo que sea y la última vez gracias a eso lo conocí a usted la última vez me caí en el 2013 de las escaleras de mi casa pero yo no había motivos para caerme yo estaba como viendo así para afuera sentí que me levantaron y me tiraron de lado y caí de lado la mitad del cuerpo me quedó arriba de las escaleras y la otra mitad me pegué en un calentón que tenía ahí se me hizo un hematoma aquí enorme la señora estaba conmigo cuando yo iba volando digo señor cóbreme con tu manto y volteé y por la puerta había mis nietas que voltearon a verme y ellos me vieron volar entonces me hice la abuela voladora pero me caí y ya les digo consigan tanto esto hielo y fueron y que no tenían y viene una vecina oiga que voy a llamar la ambulancia que esto que el otro le digo permítame la que está en el suelo soy yo y no autorizo ambulancias le dije a mi nuera te vas compras alcohol jeringa y de esta zona ah claro enfermera llegó rápido le digo lavesa las manos y lo prepara inyecteme no sé inyectar si me quiere salvar la vida me inyecta y me tuvo que inyectar así le dije ya estoy inyectada y estoy bien se me van de la casa no era nietas y vecinas para afuera duré mucho tiempo allí tirada pero como hacía frío era el 23 de enero del 2013 estaba frío lo frío te quita el dolor cuando hay un lástima un hueso o algo como pude me arrastré a un sillón batallé mucho para levantarme el suelo del sillón pero del sillón fui y me acosté a la cama boca abajo eso fue como las 11 de la mañana 10 11 de la mañana a las 7 de la tarde llega uno de mis hijos ¿que te caíste? sí ah no si ya me viste estás bien y luego llega él oye mamá ¿qué te pasó? ¿qué te caíste? vamos al doctor ¿qué es el otro? nada de doctor hasta mañana nos vemos que entero me era tan templada y se fueron al otro día en cuanto desperté empecé a mover poquito a poquito el cuerpo porque en toda la noche no fui ni al baño y lo primero que hice fue subir la escalera desde entonces si tengo molestia pero no he ido a médico porque son de las caídas que no me duelen las caídas que son cada 7 años no me duelen pero yo no quiero tener otra caída porque ya lo siguiente no me muevo entonces dije en ese tiempo que estaba en un reposo conocí a don Aurelio Mejía a Matías Estefano a Gambarti o sea tenía tiempo de ver televisión a Parceriza que me encanta Parceriza también y hay algunos otros que me gustan pero tuve otra oportunidad de empezar a escuchar los audiolibros y como ya estoy jubilada ya pero así como son las caídas cada año de mi vida ha aparecido la imagen de un hombre pulcro educado inteligente amable y sin ningún interés de otro tipo desde secundaria tengo yo desde kinder secundaria pero hablando de los regalos también en kinder a los cinco años hace sesenta años fui reina de de allí de allí de allí de allí de allí de allí me vestieron de blanco muy hermosa pero ese vestido blanco o ese logro hizo que perdieran esas amistades todas las que querían ser reina pues de niña pues Imani tenía cinco años cuando tenía cinco años me nombraron reina de de ballesa pongale del kinder de ballesa reina del kinder y después fui de todo el estado de Chihuahua la reina número uno en esa época pero perdieran amistades ajá mi maestra se llamaba Alba García muy bella maestra y todo eso y cuando la niña me molestaba pues ella me consolaba ella me cuidaba Alba García sí yo no quería salir de kinder me parece si tiene eso hace más de 55 años ¿verdad? hace cinco años le di muchas fotografías a la maestra Alba García porque hizo un reconocimiento a que ninguna otra persona ha ocupado ese lugar de reina ella hizo algún alguna demostración o algo así y se llevó no que se llevara mi foto yo le di copia de mi foto para que las presentara y a los dos años falleció de ella ya falleció pero hace dos años falleció pero la quise mucho hay que poner un negocio de venta antigüedades es especialista en eso en antigüedades sí y también otro acontecimiento fue que a los siete años seis o siete años para mí son muy importantes las fechas pero lo más importante no tengo fecha así sí quisiera que me los recortara que yo les recordara a mí ¿por qué? ¿por qué sirve eso? porque quiero escribir algo por aquí como a los seis o siete años el señor que se quedó cuidándome cuando mi papá tuvo que salir él pues tenía su novia como normal también era un hombre inteligente guapo elegante pero se enamoró y se tuvo que casar entonces había otro vestido blanco que no me gustaban cuando uno cumple años ahí acostumbran hacerle fiesta de quince años aquí también ah bueno le dije a mi mamá a mí me hará fiesta pero vestirme de blanco nunca jamás yo no me he visto de blanco y me compraron traje azul me mandaron el vestido blanco para mí era como que fatal mucha ausencia pero me me compraron un traje azul y todo eso me mandaron a hacer un pastel y cosas por el estilo aparte en esa época yo ya tenía como que el corazoncito me latía y estaba según yo enamorada de Raúl Fernández según esto fue y ha sido el amor de mi vida pero yo quiero saber si en otra vida tuve alguna relación unida a él porque para mí a pesar del papá de mis hijos él fue el amor de mi vida pero un amor ¿cómo se llama? platónico un amor platónico ¿cómo es que llama? Raúl Fernández Villalobos hasta era primo también ya falleció él y que se va casando con una de las amigas que perdí cuando fui reina que se llamaba Silvia también ¿se casó con Silvia? sí Silvia Moreno qué memoria la que tiene me se me olvidan todos sus nombres una de las amigas que perdí perdí a Silvia Moreno hoy a Lili no muchas a Barbarita no la conozco todas ya pasa el tiempo pero ya los 7 6, 7 años tiene uno que ir a la primaria pues toda mi primaria pasó en blanco porque yo nunca supe no sé leer hasta la fecha no sé leer duré dos años en primero dos en segundo dos en tercero dos en cuarto dos en quinto y en sexto dijeron ya váyase y me sacaron por derecho llevar o por un no sé y paso a secundaria entonces dije acá tengo que estudiar mucho ¿cómo le voy a hacer? muy lista yo me hice amiga de la gente más inteligente que era Blanquita Garfio Ariel Garfio Blanca Medina Amparo Medina que no le gusta lo blanco que el vestido blanco no lo quiere que pasé toda mi vida yo no sé mi primaria en blanco y ahora mis amigas se llaman Blanca usted tiene algo con el blanco ahora miramos qué es ajá y Juvenal Carvajal y todos esos compañeros lindísimos Rolando Elguín entonces yo lo que hacía para aprender era me sentaba aquí ellos estudiaban allá yo aprendía presentaba exámenes perfecto no reprobé ningún año de secundaria pero cuando iba de secundaria a la universidad sin bachiller era dije ah no yo me tengo que acercar a alguien que sea muy inteligente que sea guapo que sea así con muchas condiciones inteligente y guapo también y entonces había un hay un muchacho que se llama también es mi primo Homero Jabalera y él iba y estudiaba al panteón aquí si está aquí estaba la puerta del panteón él estacionaba su camioneta allá y como yo empecé a manejar desde los 11 años estacionaba mi camioneta aquí él estudiaba allá como 9 metros de distancia de mí y según yo yo aprendía lo que él estudiaba yo lo aprendía fui a presentar el examen en la universidad me quedé en la universidad también cuáles son las más inteligentes de aquí para juntarme con ellas y me juntaba con las más inteligentes de mi grupo y así saqué toda la carrera de enfermería como enfermera pues nunca tuve problemas con relación ni siquiera la letra fea del doctor batallé para leerla o sea no que la leía la veo veía y yo sabía lo que decía nunca tuve un problema por una orden médica mal bueno el único problema que tuve fue con el papá de mis hijos pero no me escribió por eso tuve problema con él pero todas las órdenes médicas las captaban muy bien sí por total desde que yo acabé ahí la enfermería y estuve trabajando un tiempo y después de estar trabajando el año de servicio conocí al papá de mis hijos dice señorita enfermera él era interno señorita enfermera va y le pone este medicamento al paciente tal y tal y yo no le dije si doctor no doctor me le quedé viendo señorita le di una orden sí doctor pero las órdenes a mí se me van por escrito y yo no sabía leer entonces ya me da por escrito y fui a aplicar medicamento y todo y fue con él ahí donde yo me peleé con él fue a odiarlo a muerte porque él se quería sobreponer a mi a la orden que yo tenía tiene que recibir las órdenes por escrito y luego aplicarlas pero total yo ya no volví a ver a ese señor para nada era un joven un jabón que en ese momento ni me fijé en él ni nada sino que pasó el tiempo a los ocho días o algo así fui a misa del mismo hospital central a llevar a una paciente estuve toda la misa muy santa y cuando iba saliendo yo de la iglesia lo primero que vea al joven ahí se llama Carlos Arturo y ya ¿qué pasó? ¿cómo está? me dije ¿y usted quién es? pues lo conocí en la consulta externa y ya de ahí yo no volví a saber nada de él pero como me andaba enamorando otro médico Ricardo que le decíamos Chepe y va Chepe nos conocimos y todo eso y va a mi casa a buscarme y cuando el otro iba a buscarme también fue Carlos Arturo a buscarme ¿a quién vienes a ver? Carlos Arturo dice a Margarita ¿tú a quién vienes a ver? a Carla y pues era yo que salgo y dije ah no yo me quedo con Chepe ese ni para qué pero como allá afuera el papá de mis hijos hace que Chepe se desaparezca o sea no lo mató ni nada nomás se desapareció de mi vida y empecé a ser novia del papá de mis hijos pero yo estaba segura que ese hombre no no que ese tipo de hombre yo no quería en mi vida después vino mi papá de Vallesa a Chepe y conocí al papá de mis hijos le digo mira papá te presento a mi novia porque me hice novia de él y cuando lo vio me hace mi papá y digo ¿qué pasó? te encontraste la hormona de tu zapato con este no vas a poder dije calmado calmado papá este será el padre de mis hijos pero no mi marido mi marido no yo no quiero un marido así como él yo quiero un marido proveedor amoroso apapachador familiar y este no tiene todo eso total desde que pasa el tiempo usted sabe uno ahí trabajando y lo que sea pero tenía la capacidad de ¿dónde estará este hombre? no, que está en un restaurante comiendo mamá allá está cargando con una muchacha está comiendo en tal lugar hija quítate estas ideas a la hora mamá hay que hacer mucho en tal lugar ay hija mi vida ¿qué voy a hacer contigo? haga lo que quiera pero a mí me ayuda mi mamá pocas veces iba a Chihuahua yo ya estaba en Chihuahua ya en Valles pero un domingo le dirían el agosto le digo a mi mamá no mamá a las 10 de la mañana le dije a mi mamá Carlos está en un parque recreativo es un campo en los llorones y está con una muchacha vestida amarilla y está acostado sobre sus piernas y besándose y que quién sabe qué y dice hija de mi vida quítate esas ideas no me las puedo quitar lo veo y mi mamá no puede ser hija bueno eso fue a las 10 de la mañana a las 3 de la tarde llega un amigo mío que se llama Luis Luis Víctor Hernández y le dice mi mamá Luis Víctor dame un favor no más para que mi hija se quite ese tesón que tiene en la cabeza llévanos a los llorones sí nos llevo a los llorones le digo dale por acá y dale por acá y dale por allá y ahí está pero no te acerques no más lo voy a comprobar pues los 3 lo vimos mi mamá ya no vive pero mi compadre Luis Víctor sí vive y mis hermanas se dieron cuenta vi a a a Carlos Arturo ahí con la muchacha la vi a mi mamá traía la ropa como se los platiqué a las 10 de la mañana y le digo no nos vamos a acercar vámonos nos venimos en la carretera le digo vas a llegar al hospital infantil al hospital sí no al Palmore vas a llegar al Palmore por favor Luis Víctor pues llegamos al Palmore llego y le digo vengo a firmar mi renuncia porque ahí trabajaba en sanatorio Palmore de Chihuahua entré firmé mi renuncia le digo dice mi mamá ¿por qué vas a renunciar? necesito renunciar le dijeron a mi mamá si ella va a salir fuera de la ciudad porque les dije yo que tenía planas de salir fuera de la ciudad usted puede venir a recoger el chiquillo o lo que haya ganado ya en esa temporada no fuimos a la casa sin más ni más empecé a hacer mis maletas me voy a México y me fui a México en México me fui a vivir con 7 compañeras llegué presenté exámenes en todos los lugares que presenté examen pasé el examen presentése a trabajar en todos lados me decía presentes a trabajar mañana pero entré a trabajar en Instituto Nacional de Cardiología en Ignacio Chávez y ahí estuve muy a gusto luego me interesó y dije yo voy a hacer la especialidad yo voy a estudiar pero ya mis planes siguieron y todo eso pero resulta que como en no sé la fecha esa fecha no la recuerdo no puedo recordarla pero debe haber sido octubre fuimos a un centro nocturno las 7 mujeres íbamos a laver la variedad yo no acostumbraba ese tipo de vida yo no a mí no me gustaba eso y fuimos al centro nocturno y allí estuvimos bailando bueno yo bailé una o dos piezas pero de esa reunión del centro nocturno este yo me desperté sentada en la taza del baño con mi pantalón abajo y sentía una sombra pesadísima en mi espalda entonces yo digo que fui violada en ese momento rectal y eso me me mortificó mucho hasta la fecha pero como mi mamá siempre andaba con que hay que aprender a perdonar y hay que perdonar y toda la vida ella manejaba mucho el perdón y hablando de perdón pues yo a mis hijos a mi familia a todos mis hermanos los quiero muchísimas mis nietos sobrinos y todo y a todos les quiero pedir perdón por todo lo que los haya ofendido y que me perdonen si esto les molesta pero es una necesidad que yo tengo de sacarla pero especialmente quiero pedirle perdón y reconocerle todo el apoyo que he tenido a mi cuñado Manuel y a mi hermano Flor que siempre me han apoyado y esto a ellos no se los he contado quizás lo vayan a saber por la grabación esto no lo he podido sacar según yo ya ya perdoné este acto según yo ya perdoné y mi mamá trabajaba mucho con nosotros sobre el perdón porque por cuestiones de propiedades y todo eso algunos bueno un tío de nosotros en varias ocasiones quiso matar a mi papá y mi mamá siempre decía señor a ti te lo encomiendo lo cuide lo protege lo gracias a Dios nunca le hicieron nada pero como yo era muy pegada a mi papá todo lo que le hicieron a mi papá yo agarraba coraje mucho mucho coraje yo quería ir y matar a esas gentes pero nunca me prestaron tenía muy buenas piedras hasta la fecha vamos las piedras tenía muy buenas piedras y iba a golpearlos y todo pero mi mamá jamás me permitió hacer eso y ese coraje también lo guarda y mi mamá decía perdonen aprendan a perdonar entonces yo trabajé según esto últimamente mucho con el perdón desde niña inclusive siento que el que me violó lo he perdonado siento pero la emoción no la he sacado yo necesito sacar esas emociones por eso quise venir con usted pero después que pasó un tiembecito de eso fue el papá de mis hijos a buscarme a México yo le había dicho a mi mamá no le den la dirección a Carlos Arturo yo quiero no saber nada de él desde que me fui de Chihuahua a México y mi mamá pobrecito todos los días venía y que quién sabe qué y le dio la dirección claro que ella le da la dirección y él va a buscarme a México me deja un recado yo no estaba en la casa estaba trabajando me deja un recado allí estoy en el Hotel Berberi en la calle Margaritas e Insurgentes pues claro otro día tempranito ahí voy yo al Hotel Berberi a la calle Insurgentes y Margaritas y pues era un reencuentro después de tanto tiempo y luego como me sentí y todo eso pues me apapaché con él y allí fue mi primera relación el 7 de noviembre de 1977 a las 7 de la mañana qué memoria y ya no nos volvimos a ver porque él se tenía que regresar hasta en abril pero yo para poder tener relaciones sexuales con él yo necesitaba estar en un ambiente familiar y me lo llevé a la casa de mis papás hasta Vallesa hasta Vallesa me lo llevé yo había hablado con mi papá y dijo no hay problema hablé con mi papá y todo en la casa de mis papás yo volví a tener relaciones con él y él es el producto de esa relación las relaciones sexuales que yo he tenido por vía la única vía que para mí es normal han sido consensuadas yo las he tenido así como al otro niño también lo busqué yo tengo dos él y otro pero en medio de los dos tuve un aborto yo ese aborto quiero saber si yo lo decidí o fue una necesidad porque desde niña yo siempre tuve dolores de vientre y abajo desde que yo me acuerde tres cuatro años siempre siempre tuve dolores de vientre bajo y unos sangrados de diez días entonces ese aborto yo quiero saber si yo lo provoqué y si yo lo provoqué pues quiero pedir perdón a ese bebé y no hacer responsable a nadie más ni siquiera al papá de mis hijos si algún si de alguna forma me ayudó o lo que sea no quiero que él tenga ninguna responsabilidad quiero asumir la responsabilidad yo porque él fue el que me llevó al hospital cuando tuve el aborto después de ese aborto yo empecé con muchos problemas de matriz muchos muchos demasiado sangrados miomas cosas por el estilo y me dice el médico es necesario que te quite la matriz y dije espéreme poquito cuánto tiempo tengo para tener otro hijo porque yo quiero tener otro hijo y dice no más de dos años tú te tienes que quitar esa matriz está muy dañada pues yo como mujer hice mis trampitas ahí oiga venga a comer su pulpo a la tinta que le encanta y a mí ni me gusta bueno fue un doce de septiembre de mil novecientos setenta y seis y luego ya estuvimos allí bien bonito y todo vivía yo ya en una casa sola en Chihuahua y pues dije si pega qué bueno pero luego ya se va él lo que él tenga que hacer y dije y si no queda embarazada ah no otra vez el día 15 lo llamo con otro pretexto mole y dije si no fue no no le gusta mole si no fue igual que yo tampoco me gusta no me gusta si no fue el día 12 de septiembre cuando me embaracé del otro niño fue el 15 de septiembre pero le aseguro que esas son las fechas y de él me embaracé un 19 de abril y le puedo asegurar porque no no teníamos mucha relación no yo como con la violación tuve rechazo al sexo si tuve una una persona con la que quise tener relaciones y también se llama Carlos y Carlos lo conoce porque los tuve así frenzitos de los dos y yo estaba ahí platicando y él pues me imagino que es el sospecho que yo pero tuve relación como para confirmar si yo como mujer 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 podía disfrutar del sexo con otro hombre y lo hice y fue fantástico creo que fue el único orgasmo que tuve en mi vida y eso fue en 1984 ¿qué tal que supiera leer? ah pues esto que le decía a los méritos méritos estudiaba allá y yo acá nueve metros él era el que leía y yo era el que aprendía pero seguía estudiando y también me fui a trabajar al centro médico nacional de la ciudad de México ahí también órdenes y todo eso todo se me hacía muy fácil todo el universo la divinidad todo me proporcionaba los datos como que Dios soy yo y tengo acá mi consejera y fiel verídica porque todo me ha salido bien yo siempre he logrado lo que me propongo en el centro médico me tocó vivir el terremoto del 85 se cayeron muchísimos edificios muchísimos muchísimos yo ahí estaba ya hacía poquito había estado en un hotel de reforma ah el que se cayó que se cayó si se cayó y mi hijito tenía 6 años en esa época allá vivíamos en México una muchachita que me ayudaba a cuidarlo él y yo vivíamos en México yo me acuerdo todo lo que Plácido Domingo ayudó a salvar su familia ah sí sus tías el entratel orco el entratel orco sí no no yo ese día del terremoto estuve ahí en el terremoto todo el día en la noche como pude agarrándome de sogas o algo así me decían los militares para este lado van las de Tlalpan ahí voy yo llegué vi que mi hijo y la muchachita estaban bien que tenían provisión me bañé me uniformé y me regresé no descansé yo tenía la necesidad de estar uniformada y trabajando esa fue mi obligación que sentí ya con el terremoto y todo eso me cambié a Chihuahua a Instituto Mexicano del Seguro Social y ahí en Chihuahua pues ahí ya saqué una casa por medio del banco y cosas por el estilo sí me las veía duritas sí me las veía duritas pero tenía que salir y ahí ya llevaba a mi hijo y aparte me conseguí otro y luego todavía el otro tiene hasta el genio en la cara del papá y le digo yo sí, sí, sí Juanito calmada yo soy yo le digo sí, yo también soy yo esta soy yo y mis hijos pues los dos tienen muchas cosas muy bellas tienen su carácter como yo porque yo soy de carácter fuerte pero ya ellos tendrán sus cosas y con este niño en la Ciudad de México le compré una bicicleta bueno, yo le compraba muchos carros y todo eso pero como tenían que subirlas a escalones o tenían que subirlas a un departamentito chiquito luego esos camionzotes me estorban y al primer gente que pasaba yo le regalaba los juguetes de mi hijo como que le daba y le quitaba y como una bicicleta se me hizo más livianita para pasarla y todo eso y un día lo llevé al kinder y ahí vamos al kinder y de venida tenía que cruzar la calzada de Tlalpan es una calzada grandísima y el niño le íbamos tanto, tanto la bicicleta que yo estaba angustiada que lo fueran a atropellar pero no estaría tan angustiada porque cuando llegué a la casa le di tantas maleadas y me duele mucho mucho, mucho, mucho mucho me duele y cuando estábamos en Chihuahua ya tenía unos ocho años unos vecinitos me lo piden prestador deja ir a su hijo con nosotros a un centro comercial y vaya y esos vecinos le metieron al niño unos carritos una cosa así así chiquita en sus bolsas y los agarraron entonces le sacaron al niño los juguetes y como aquellos tuvieron que pagar en ese entonces 70 pesos iban muy indignados que porque mi hijo los había tomado mi hijo no me ha escapado de tomar nada dije no pero yo me porté muy mal porque fui y lo hice pasear en el centro comercial diciendo que él había tomado algo de ahí aun cuando estaba segura que él no lo había hecho y cuando ya salimos del centro comercial le digo hijo estos niños recuperaron su dinero pero tú vas a recobrar tu dignidad y me ha dolido me ha dolido mucho eso nunca le he pedido perdón hasta hoy pero eso me ha dolido mucho eso ya fue en Chihuahua cuando tenía como ocho años he sido muy dura con mis hijos y quizá ellos pasaron muchas necesidades consciente o inconscientemente como que los castigaban yo no sé pero ellos saben que los aman que los quiero mucho y en este viaje yo cuando me dijeron que que veníamos no me sentí muy feliz y más cuando me dijeron que me acompañaban te siento feliz ¿con tus llamas? Carlos Carlos Davier porque si no lo confunden con el otro Carlos y el otro Igmar Arturo Ig-G-Mar Igmar 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 Arturo los dos llevan el nombre del papá pero el papá no ha vivido con nosotros ¿eh? aquel niño lo tuve porque yo lo quise tener y a él fue el que hice allá con mis papás pero lo que traigo también yo es lo del aborto lo traigo muy es un mire pude perdonar a mi tío que quiso matar a mi papá pude perdonar al violador pero ¿cómo me perdono yo de lo del aborto? ya pedí perdón ya supe perdonar pero ¿cómo me perdono yo misma o cómo le pido perdón a ese bebé? y luego cuando mi hijo se casó pues muy bien con su esposa y todo eso en marzo había comprado yo una casa cuando se casaron se fueron a vivir a esa casa es de ellos esa casa pero está mi nombre pero cuando ya nacieron mis nietas y todo eso yo tenía muy buena relación con mi nuera pero cuando empezó a como convivir más conmigo todo eso la siento tan parecida a mí de decisiva de siento como que hay muchas cosas mías que ella tiene pero como que batallo para batallo para tenerla en mi casa ella en su casa puede ser libre con su marido puede ser libre pero que en mi casa no mande y le dijo dice vamos a mi casa no no voy a su casa porque allá no la puedo regañar dice pues ni en su casa claro que sí porque esta es mi casa aquí sí te puedo regañar ya no la quiero mucho la respeto mucho pero no la tolero ni siquiera para tomarnos una taza de café y juntas hace poquitito cuando por primera vez les platiqué a ellas de lo de la violación fue a ella y a mi otra nueva que se llama Carla yo les agarré desprevenidos las dos se quedaron ya sé no esperaron que yo hubiera comentado con ellas al primero que yo le hubiera comentado esto sería a mi cuñado Manuel y a Flor pero no me sentí sentí que los defraudaba sentí que les había fallado ni siquiera siento haberme fallado a mí misma pero con ellos siento con toda mi familia siento una gran responsabilidad si algo tengo yo es una fidelidad familiar muy arraigada a toda mi familia la adoro pero soy completamente diferente a ellos ellos son no yo soy como la oveja negra de la familia pero soy buena hermana dentro de lo que cabe amo a cada uno de mis hermanos y como fidelidad familiar yo quiero hacer un reconocimiento a mis padres desde mis abuelas que eran hermanas María mi abuela María y mi abuela Ramona mi abuela María yo hasta le cantaba y le bailaba y le gritaba era perionera con ella pero mi abuela Ramona mi abuela Ramona era como otra muñequita ¿cómo es que tú te llamas? Alma Ana Alma 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 con M Alma mi otra abuela o sea Ramona era como una muñequita yo llegaba desde el vientre de mi mamá desde que mi mamá estaba embarazada de mi yo llegaba a visitarla y la veía en un lugarcito fui creciendo y la veía en el mismo lugarcito hasta el día que murió porque ella creo que cuando nació mi mamá algo le pasó que se quedó inválida entonces yo llegaba ¿y esa es la abuela? Ramona Ramona es la terna sí desde que yo tuve como que mi mamá la visitaba cuando estaba embarazada de mi y yo percibía percibía a mi abuela sentadita y como muñequita pero me llevaba todos los días mi mamá y fui creciendo y a mi abuela la veía y un día me desescargué y fue y me agarré ahí de la de la cama y le decía abuela ¿por qué no te mueves? ¿por qué no juegas conmigo? ¿por qué no te puedo tocar? yo no me podía subir a su cama porque tenía miedo a lastimarla las muñecas me gustaban mucho pero también sufría con ella con ella la otra muñeca era abuelita bonita y todo pero seguida el que me lo regaló y para mí dejaba de existir eso y esta otra muñequita no la podía tocar ni platicaba con ella ni nada y todo eso es lo que yo traigo económicamente gracias a Dios a mí me va bien pero sí sí sé ahorrar pero el dinero que agarro con mucha facilidad lo reparto porque tengo una necesidad de repartir lo que yo tengo pero a veces no soy equitativa yo quiero ayudar a todos mis hermanos aunque sea de poquito a cada uno y a mis nietos y a mis hijos pero siempre guardo para mí la mitad ahorro la mitad de mi sueldo y de la otra mitad yo vivo y con la otra mitad me deshago de ella rápida pero no me quedo yo sin mis necesidades lo que pasa es que mis necesidades son tan poquitas tan pequeñas no necesito tener mucho para estar bien pero sí quiero ser equitativa porque pues no sé quién necesite más que quién gracias a Dios la familia ayuda mucho a los demás pero qué es ser equitativa usted que es enfermera un ejemplo está el hospital está el pabellón de enfermos están las habitaciones una enfermera equitativa ejemplo uno va diez minutos exactos a cada habitación exactos va con el reloj en la mano otra enfermera compañera de ella también equitativa no lleva reloj sino que se demora a veces más en una habitación a veces se demora menos en la otra a esta ni siquiera entró yo pregunto cuál de las dos es equitativa es que yo valoro más las necesidades de cada quien esa es equitativa pero la enfermera última era la que mejor labor hacía dedicaba más tiempo al que más la necesitaba las necesidades conclusión es muy difícil valorar eso que tú dices quiero ser equitativa eso no es una aritmética no son matemáticas eso te lo dice el corazón sí pues a veces hay mire yo veo que alguna sé que algunas de mis hermanas tienen necesidad pero sé que de ellas les llega de otro lado la ayuda y otra cosa que tengo es que cuando me jubilé ese mismo día me paré en el hospital donde yo trabajaba me jubilé en Ciudad Juárez me fui a Ciudad Juárez a hacer mi jubilación duré cinco meses y mi casa el hospital estaba como ese edificio aquí así hacia esa distancia y yo estaba de este lado y a otro día ella me avisó que yo ya estaba jubilada esa noche me dijo Portalia Fanoya estaba en Chihuahua me dice ¿sabe qué? a partir del 16 usted está libre y a mí en el hospital nadie me avisó que yo ya me había jubilado sino que yo me uniformé así bonita toda por allá andaba una señora con un ramo de flores que la que le llevaban las flores no se los no quiso presentarse la jubilación porque es peligroso que sepan que uno se jubiló yo como no era de ahí pues yo sabía que yo me iba y le dije présteme su ramo de flores agarré el ramo de flores y me retraté con el ramo de flores prestados y retraté a todos mis compañeros con ese ramo de flores prestados pero yo me retraté porque sabía que era mi última día de trabajo y me puse en el checador como último día de trabajo pero otro día me presenté una informada como si yo no supiera nada y cuando estaba entrando me dicen los del checador momento señora Jakes sí ya usted no trabaja con nosotros no vaya a checar no vaya a checar su entrada usted ya no labora desde ayer está jubilada y como si no supiera me subí con la jefa de enfermeras le digo no me dejaron checar ¿por qué? porque dicen que ya estoy jubilada ¿cómo que ya está jubilada? yo no estoy enterada que no sé qué pues investigue porque yo este día no lo quiero perder si tengo que estar laburando yo no quiero que sea casi mi primer falta en toda mi vida no no quiero ir muy apenada a la jefa de enfermeras Paty Paty López de Ciudad Juárez de Chihuahua la clínica 35 me llevó a cenar esa noche como despedida de jubilación y hasta otro día fui con los jefes bueno ya hemos visto todo el pasado ya de esta muchacha nos ha hecho un resumen de todo el pasado y voy a poner el ejemplo con este cuaderno lo voy a abrir y lo voy a cerrar y se acabó y voy a colocar un lápiz aquí en el centro este lado para que quede en el video representa el pasado que como posee como se puede ver ya está escrito ahí no puedo cambiar nada está escrito y está el tinte es indeleble podemos ver el lapicero que representa el presente el que escribe y tenemos un haja en blanco que represente el futuro no lo he escrito está en blanco y el futuro va a ser entonces ya tú nos hablaste de todo este pasado pasado que no podemos cambiar tenemos ahora el presente que es el tiempo del que tú dispones para preparar ese futuro que viene esos 25 años que te faltan ahora sí que quiere cambiar para ese futuro yo le ayudo pues por lo menos tener el gusto de leer este libro que ya lo tengo hace dos años en mi casa entonces quiero aprender a leer sí aprender a leer entonces punto uno quiero aprender a leer nunca he hablado en público porque ¿cómo le parece? ha trabajado ha vivido ha hecho todo lo que ha querido pero recio no quiero aprender a leer quiero mente corazón y emoción alinear dos quiero alinear alinear ser coherente mente corazón corazón y qué más y emoción y emociones y emociones tres necesito necesito tener la capacidad de percibir yo sé que me he preparado para desarrollar la percepción quiero desarrollar la percepción desde el momento que les robaba a mis compañeros sus lecciones oyéndoles de ellas pues yo sé que soy percibida la percepción es trascensorial y de aquí en adelante a ver qué es lo que voy a hacer ya estoy jubilada ya aproveché este tiempo listo cuatro pues seguir amando y queriendo respetando no hay nada que cambiar esto es lo que voy a cambiar que seguir amando a mi familia y este pues tener tiempo para mis nietas y mis hijos disfrutar el tiempo lo tiene depende de que usted como lo quiera distribuir son 24 horas por día de las 24 horas usted tiene que dedicar determinadas a sueño 8 le quedan 16 de esas 16 usted tiene que dedicar tantas necesidades fisiológicas 2 le quedan 14 de esas 14 tiene que dedicar mínimo 1 a lo que es el transporte público movilizarse un lado a otro le quedan 13 de esas 13 tiene que dedicar mínimo 3 a lo que es desayuno almuerzo comida cena como lo quieran llamar le quedan 11 11 de esas 11 cuánto quiere dedicar a sus nietas pues mínimo aunque sean 3 horas y luego 13 3 3 3 y luego las demás a cada uno de mis hermanos entonces le quedan 7 tengo muchos hermanos cada 7 cuántas quiere dedicar a leer ay yo quiero todos los días una hora mínimo en la mañana una hora se inscribe en la escuela para adultos lectura básica hay que distribuir el tiempo y usted lo tiene depende de usted cómo lo distribuye pero no es que eso por una hipnosis con una varita mágica y el tiempo se multiplica ¿o no? sí y más ahora que no tengo noción del tiempo como estoy libre y aquí con ustedes me rinde más el tiempo ¿qué necesidad tiene? estar desclava de un reloj no, no hasta eso que soy muy chudita ya tengo 5 meses que interrumpí visitas domiciliarias ni de mi casa a otro lado ni de otro lado a la gran casa y usted no lo vamos a cambiar ni teléfono ni nada ¿qué más? vamos a cambiar hoy ay que quiero cambiar pues pues que haya la esperanza de cambiar no quiere que lo vamos a cambiar porque a lo mejor hay cosas aquí que no detente de ti que es lo que vamos a cambiar enseguida pues si quiero disfrutar de buenas salud hacer todo lo posible hago ejercicio tampoco usted como enfermera sabe que eso no lo decide uno ¿qué más? se depende de muchos factores está la salud física está la salud emocional pero también en esto como todo se me facilita lo que yo me propongo lo logro eso exacto entonces este no sé ¿qué más quiera cambiar? entonces vamos tres puntos yo me acepto me quiero tal y como soy pero si quiero ser mejor persona ok entonces vamos a los tres puntos quiero aprender a leer lógico eso es un proceso pero hay que mirar tu cerebro como está funcionando que es lo que vamos a mirar enseguida porque de eso depende también lo que te llama alinear la mente corazón 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 este es concepto corazón y emoción otra cosa que quiero cambiar pero un momento vamos a mirar ese punto como funciona el cerebro porque entendiendo como funciona el cerebro vemos si esto si es posible o no es posible y nos lo va a explicar una científica del cerebro de la universidad Harvard nos va a hacer una pequeña explicación donde vamos a mirar como funciona el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo entonces no sabemos en el caso tuyo cual de los hemisferios tiene preponderancia que eso ya depende de tu nacimiento depende de la parte orgánica cual hemisferio se montó sobre el otro y no es algo que podamos cambiar ahora con una orden hipnótica el cerebro algo muy complejo que nos lo va a explicar mi niña fui muy deportista toda la vida y siempre me iba muy bien ok entonces vamos a escuchar a esta científica de Harvard lo que vamos a escuchar es en el disco que te di pero por lo menos como para ir colocando los puntos en las ies vamos a buscar esta científica está en el disco o sea que si algo no captamos bien ahora no te preocupes que lo podrás ver con despacio el disco si no lo tengo porque se quedó mi sobrina con él no ahí lo llevas te lo acabo de dar todos actualizados gracias entonces vamos a escuchar a la doctora Jill Bolten científica del cerebro te hace formar una idea que si estamos hablando de algo fisiológico estamos hablando nada menos que del cerebro que ya tiene que ver con una formación que no es y el motivo por el que venían en realidad nunca se lo dije quiero es que por ejemplo me pinté el pelo y me quemé todo 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 el cuero que había ido y me salió aquí como un cuarro un unicornio es que una sobrina se iba a casa y dice tía te pido que por favor te pintes tus canas para que vayas a mi boda pues no fui porque yo estaba quemada con un chicote y toda quemada 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 luego soy alérgica a las lociones ya no quería ni siquiera ir a cobrar porque los compañeros me besaban y la loción de los hombres me quema me quema me quema realmente alérgica la loción de los hombres y la loción de las mujeres también como que me molesta el olor o sea no puedo usar yo lociones fuertes otra de las cosas es que me quitaron unos dientes para hacer para ponerme la prótesis y soy alérgica a la pasta con la que hacen las prótesis entonces no me puedo poner mis dientes yo soy alérgica ¿qué más? el carne el puerco ¿a qué otras cosas? la menta la menta la canela la vainilla sabores fuertes sabores muy fuertes tienen que ser ligeritos y otra cosa que tenía que siempre quiero quise hacer una lista para venir con usted don Aurelio nunca pude nunca pude porque por ejemplo empecé a hablar con mis nueras lo que quería tratar con usted y todo lo mencioné menos las alergias lo que sí tengo muy presente son las caídas porque no me quiero volver a caer en esa forma ayer veníamos bajando fuimos al centro comercial son tres escaleras eléctricas grandísimas subo muy contenta y todo pero a la hora de bajar tengo la necesidad de yo volar de yo irme así y saber que no me pasa nada pero no no me puedo arriesgar tampoco o sea no me quiero tirar yo siento que me jala el vacío desde niña siento así como que yo anduve volando no sé es más ahora que veníamos en el avión era un placer para mí ver el cielo una línea blanca y otra vez azul abajo porque decía este es mi mundo este es el mundo que yo visito y quería encontrar según yo lo que se perdió como que algo hay que me jala me encanta mucho Nicolás Pella me gusta ver sus programas y todo eso me gusta mucho Alejandro Jodorowsky son programas que digo ay ¿y le estás dando esa recomendación? y yo ya lo hice desde cuando por ejemplo Alejandro dice hay que cambiar el nombre aunque sea una vez en la vida yo me lo cambié a los 18 años hay que hacer esto ay si yo ya lo hice o sea como como que muchas cosas que me llegan mi formación yo las hice y por ejemplo conocí en México un señor maravilloso ya una persona adulta tenía no sé pero era adulta a Pedrito Romanius me encantó lo conocí físicamente pero estamos volviendo otra vez aquí a esta hoja sí sí cuando ahora nos vamos a concentrar pero por él fui conociendo a otras personas pero acá en esto yo sí quiero afirmarle mucho de esto de que por ejemplo una sobrinita se fue de vacaciones con ellos yo estaba en mi casa y mandó unas fotografías yo no estaba manejando celular mi nuera viene y me enseña fotos y veo las fotos de una sobrinita y te digo mi sobrina está embarazada y dice no, no puede ser que esté embarazada esté embarazada fue el 8 de agosto cuando yo vi esa fotografía ella andaba con ellos desde vacaciones llegan de allá yo les encargué que me llevaron una piedra del mar donde ellas se habían tomado esa foto llegan allá y mi piedra ¿cuál piedra? pues les encargué una piedra cuando le mandó el recado a mi hijo dijo ay andamos los retelijos del mar y le encargó la piedra a mi sobrina y le dice mi sobrina ni están tan bonitas ellos llegaron el día 14 de agosto y apenas llegaron desocuparon el carro le digo a mi hijo nos vamos a la playa por una piedra ¿cómo que por una piedra? claro no son capaces de traerme una piedra pero yo sí soy capaz de ir por ella pues esa noche consiguió el paquete y todo y nos fuimos a ellos tan detestidos que de edad y yo a las 4 y media de la mañana me salía a la playa caminar no me gusta el mar no me gusta que las olas del mar me lleguen me salía a caminar ahí 4 de la mañana hasta las 9 que amanecía y el último día que estuve ahí una ola se vino tan fuerte que me quitó una sandalia cuando se fue a la sandalia le dije tú te la llevaste tú me la traerás y di los unos dos pasos y sentí que pisé una tortuga y dije pobre tortuguita 90 o 100 kilos encima de ella y me agaché a apapacharla de arriba según yo la tortuguita la apapaché y todo y en eso el mar me trajo una toallita una toallita de hotel de las mesas blanca otra vez lo blanco y envolví esa tortuguita ahí por mientras iba donde había luz porque estaba muy oscuro nada más la luz que llegaba así del hotel y ya vi que no era tortuguita la envolví en esa misma toalla la metí en una bolsa de plástico y fui la llevé a la maleta cuando fui a bañarme para ir a desayunar me la llevé y la metí no la volví a ver hasta que llegué yo a Chihuahua eso fue un nuevo Puerto Vallarta cuando salí en la tarde con mis nietos a dar un paseo lo único que hice fue recolectar piedras porque yo iba buscando una piedra pero ya había piedritas chiquitas y todo eso ya cuando nos veníamos de Guadalajara en el malecón está la barba así alta y dije lástima lástima de estar tan gorda y tan vieja si no yo brincaba cuando dije brincaba un hombre brincó y dice que quieres señora es que quiero esa piedra cual señora esta y yo esa esa un chorro de piedras el pobre hombre no sabía dice mire ahí hay una naranja tire la naranja y tirela cerca de la piedra que usted quiere pues a la piedra que le pedí le dije esa quiero y la que está al lado también y la otra también me llevé tres piedras de tres kilos y medio cada una pero ya llevaba como 80 piedritas chiquitas que mi hijo hasta se asustó total es de que en un de ese burla perros o como se llama un perro carrito de carga el señor puso las piedras en gaja y me la llevó hasta cerca del carro como mi hermano mi hijo no estaba el otro hijo me llevó y su esposa ya cuando llegó yo tenía mis piedras acá le dije abrame la caja y la abrió y yo subí las piedras y cuando él empezó a manejar dice mamá vos que echaste esto pesa lo mismo que pesaría tu amiga Miriam Romo te la habías traído mejor a ella le digo tú dale mamá es que qué es esto a mí no me importa yo me llevé las piedras llegando a Chihuahua como a los 8 día como de piedras y todo agarro la piedrita esa que tenía en la servilleta y en una bolsa estaba toda moosa fue y la lavé y es una piedra preciosa y empecé me bañé puse una veladora un vasito de agua me vestí de blanco otra vez y empecé dije sí este es un bebé este es un bebé y Carlita sí está embarazada es un bebé y va a ser hombre y tapé mi piedrita no la mostré casi a ellos aquí traigo fotos de esa piedra no la mostré sino que pasó eso fue en agosto pasó la mitad de agosto septiembre octubre y noviembre en noviembre Carlita y yo cumplíamos el mismo día cumplimos años y dije yo si de las personas que me llaman para felicitarme nadie me dice que ella está embarazada pues yo voy a ir a decirle y me fui el día 5 a la casa de mi sobrina y le digo ay mija perdóneme que te diga esto todo lo escribo así como usted le digo perdóneme que te diga esto no quiero faltarte el respeto no quiero ofenderte pero mira y en el cuaderno decía que la había visto embarazada y que este que el otro o sea sabe escribir si si escribo y leo por ejemplo ahí pero paro la computadora para leer entonces resulta de que este punto ya quedó listo entonces resulta que mi sobrina ve eso y dice pero ni también un momentito yo me quedé con su mamá y ella se metió y luego viene así con sus manitas y me dice mire tía de hecho anoche mi novio me dio el anillo compromiso pero ellas no habían hecho exámenes ni nada sino que a los 15 días digo voy y es una granjita la que ellos tienen entonces entró mi otro hijo y sus niños los que habían ido conmigo a la playa se metieron los saludó y todo y de repente abrió la puerta y mi sobrina estaba de aquel lado de una barra en la cocina y dice mi sobrina cuando me ve a mí dice ya 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 para que mi tía Carla pueda hablar les voy a decir que estoy embarazada pero después de lo que yo le dije ellas hizo exámenes y salió embarazada pero yo la había embarazada un mes antes yo la vi el 8 de agosto embarazada y ella se tiene que ver embarazada entre el 8 y 12 de septiembre y el niño está nacido otra cosa que me pasó fue pero usted me está hablando mucho de esto de esta hoja sí sí y hoy yo voy a tratar de ayudarte yo ya quiero estar en el presente entonces todo el tiempo que usted gaste en esta es tiempo que estamos perdiendo de esta bueno ya pero de esas anécdotas tengo muchas bueno entonces vamos a comenzar a ver qué sale qué sale porque yo mismo no tengo muy claro qué es lo que vamos a sacar no ni yo por eso nunca pude hacer la lista porque yo quiero yo seguir siendo yo pero en el presente no pero pues es que todo es presente y futuro en mí porque yo estoy haciendo el árbol genealógico de toda mi familia y no puedo acabar porque me meto con una familia y se me viene información de toda la familia a dar de cuenta que yo en el fui a ver a una de mis hermanas a llevar una invitación de la muchachita que viene aquí con usted porque se va a casar y se juntaron un cuñado y su esposa y agarraron mano en un abrir y cerrar de ojos yo vi que ellos se arrullaban algo y les digo ya me voy porque no podía estar más tiempo ahí y me fui fue el 9 de enero y me fui en marzo me dice una hermana oye César está muy malo de la columna y le digo yo con toda tranquilidad no te preocupes no está malo de la columna está embarazado ¿cómo va a estar embarazado? sí su novia está embarazada eso fue en marzo el día 30 de septiembre me hablan a mí que si puedo ir a firmar en su acta de nacimiento que nació el niño no bueno te voy a comenzar vamos ¿va a ir al baño? sí porque pues ándale pues órale ahí lo tiene bañito bañito ya sabes que eres mi amiguito ¿dónde voy? eso ya pasó hace mucho tiempo ya vamos a saber qué hacemos por esos 25 años que te faltan los 65 ya se los gastó ya los vivió ya los enfermió con todos los enfermos traigo muchos enfermos pegaditos por ahí aquellos que batallaron para morir bueno cierra los ojos me pongo mi cubrebocas ahí está en mi bolsa porque a veces se mueve uno y sí se ve en la lateral sí muchos pacientes batallaron para morir y a mí se me grabaron pero también según yo aprendí a desarticular a los que ya estaban muertos y los ayudaba a desprender así por respeto a usted y a los que me vean no me acaso me estoy respetando pero no tengo vergüenza de que la gente me vea físicamente no si esta grabación es para usted usted se la va a llevar en un disco sí pero yo también quiero que la saquen sus programas porque yo de sus pacientes aprendí las que cuenten y esa picardía que YouTube la sanciona como video porno que le hacen que salga desnudo ahí soy yo yo soy yo soy un ser que viene para aprender de las experiencias entonces cierra los ojos relaje el cuerpo suéltalo que estés cómoda y vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio de exploración psicoemocional es un ejercicio muy sencillo de imaginación pensamientos y sentimientos piensa en cualquier cosa de tu vida triste o alegre algo que te marcó o afectó puede ser un recuerdo triste las abuelas o cuando eras niña lo que llegue a tu mente y yo voy a contar de uno a cinco al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que piensas o recuerdas uno dos tres tres cierra de día o de noche cuatro siéntelo cinco dos hay diez cinco cinco ¡Suscríbete! ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? Me castigo mi mamá Quiero hablar con ella Permítele que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con tu mamá Voy a contar de una a tres y cambias Uno, dos, tres cambias ¿Leonor, castigaste a la niña? ¿Qué pasó, Leonor? Golpeó a su tío Hay una niña que va a golpear al tío Fue un accidente Y el tío está muy grande ¿Qué fue lo que pasó, Leonor? Es que golpeó a su tío de beber ¿Y con qué lo golpeó? Con una llave de cruz de esas de camioneta ¿Pero fue un accidente o fue intencional? No, ella la sacó Y corrió para el lado donde él estaba Y le pegó en la mano ¡Ay! Fue sin culpa, Leonor ¿Y usted le pegó a la niña? No, solo la castigué ¿Por eso? ¿Y cómo la castigaste? Haciéndole que le pidiera perdón a su tío ¿Pero perdón de qué? Si eso no fue con alevosía No fue con malevosía No fue con premeditación Fue un accidente Le golpeó la mano Le tiró una pistola Pero una pistola de juguete ¡No! ¡Ay! ¿Qué estaba haciendo la niña con una pistola, verdad? ¡No! Él traía una pistola ¡Ay! Imagínate ¿Y el tío para qué traía una pistola? ¿Ese tío es tu hermano? ¿O es tu cuñado? Cuñado Bueno, ¿y tu cuñado para qué traía una pistola ahí a la casa? Dime la verdad, Leonor No, no En la calle ¿Ah? Quiso bajar a mi esposo de la camioneta Y la niña sacó la llave por el otro Y vino y le golpeó y le tiró la pistola ¡Ay! Y usted antes debiera felicitar a la niña ¡Ah no! Ahora sí ya estoy entendiendo ¿Cómo es que sí que usted regañó a la niña? Si antes la debes felicitar Que no le debe faltar el respeto a los mayores No, ¿cómo que respeto a los mayores? Usted no ve lo que iba a ser el tío de la niña Su cuñado ¿Cómo llama tu cuñado, Leonor? Eber Yo quiero hablar con Eber Eber, ¿es cierto lo que me está diciendo tu cuñada? ¿Que tú ibas a hacerle daño con una pistola Al papá de la niña? Dame tu versión Eber ¿Qué fue lo que pasó? Quiero sus tierras y luego voy a matar Ajá Bueno, supongamos que lo mates, listo Te dan 40 años de cárcel O sea que ¿cuántos años tiene en ese momento Eber para ya hacer las cuentas? 30 Listo, o sea que sales de 80 años de la cárcel ¿Si será que dentro de esos 40 años salgas a disfrutar de esas tierras? Ya con 80 años bien viejito Ya no sales a disfrutar de eso Pero yo pregunto ¿De quién son las tierras? De nadie Son de Pachamama Son de Gaia Son de Mamá Tierra Las tierras del planeta A nadie pertenece Yo no sé el ser humano porque En su vanidad dice Es que soy dueño de este pedacito de la tierra Ok, yo quiero esperar a que se muera A ver si se puede llevar ese pedacito Vamos Muérete Eber a ver si te puede llevar ese pedacito de tierra La tierra que te van a echar encima sí Pero ni siquiera esas paladas te las puedes llevar Conclusión ¿Le pide perdón a la niña? A esa sobrinita valiente que usted tiene ¿Le pide perdón? Le pago diosa Mocosa que se mete en lo que no le importa ¿Cómo que no le importa si es el papá? ¿No le va a importar? Y usted es el tío ¿No le va a importar? A esa chamaca también la voy a golpear Ay Te dan dos años más de cárcel No de hablar tonterías Eber Pídale perdón a la niña No Sí Claro que no Claro, eso yo no lo veo ni tan claro Es su sobrina Son sus genes En este cuerpecito lleva los genes de su mamá Lleva sus propios genes Pídale perdón De ese orgullo, de esa soberbia La única forma que tengo para tener todo lo que quiero Es que él no exista Ok, vamos a hacer un suponcio imaginativo Eber Listo Voy a hacer desaparecer a Héctor ¿A quién más hago desaparecer? A la niña Listo Hago desaparecer a Carlotica ¿A quién más? A todos los que se interpongan en mi camino Ok, entonces voy a hacer desaparecer a todos los que se interpongan en tu camino Listo Que la camioneta ande por esa carretera toda completica para ti Listo, ya lo hice a desaparecer Ahora sí Quiero ver usted cómo va a disfrutar esa tierra Cómo se la va a comer O sea, le echamos en un plato Si quiere le ponemos un poquito de mole Y le echamos A ver Habanero Para que le quede bien picosa Habanero Sí, habanero Ni que no estuviera acostumbrado a comer picante Ah, pues ándele, hágale pues Entonces le va a poner en un plato Esa tierra que usted dice que le gusta Le va a echar habanero y un poquito de mole Es una tierra hermosa, grandísima Ok Pero mis papás lo repartieron Y a él le tocó la mejor parte Ay, ¿cuál es la mejor parte? Ahí donde está el nacimiento de agua Eso es lo que yo quiero Sí, pues se está perdiendo una mina Que hay en la otra parte Porque la mina no se ve El agua sí se ve Pero los minerales no Mire lo que usted se va a perder Mira que ya no me molestes Que ni caso te estoy haciendo No, pues yo tampoco Que me va a llevar esa tierra A ver, llévesela ¿Cómo quiere que le empaquemos? Pero necesitamos muchos tractores Para sacarte a esa tierra No me molestes Te dije que no me estén molestando Eso va a ser mío Ok Entonces adelantémonos al momento En el que eso va a ser tuyo Adelantémonos Que quiero ver qué vas a hacer con eso Ay, soy el dueño de todo esto Listo Ahora adelantémonos unos poquitos años más Hasta que seas una momia Era como la de Guanajuato Pero esta va a ser de Chihuahua Y hay un aviso donde dice Esta momia de Chihuahua Fue la dueña O ello creyó Que era la dueña De todas estas tierras Entonces vamos a ese momento No fue Soy El dueño de todo esto Perfecto Ahora adelantémonos 100 años Ni Héctor Ni Raúl Ni Cipriano Nadie va a ser el dueño de aquí Más que yo No El nadie es correcto Hasta ahí estamos de acuerdo Cuando usted dijo nadie Por lo menos dijo algo sensato Algo real Adelantémonos 100 años Al futuro En el tiempo No busques tu esqueleto No lo vas a encontrar En ningún panteón Marcan los esqueletos Y para qué vas a buscar Un esqueleto viejo Ya han pasado 100 años Anda Observa quienes viven ahora En esas tierras Por la gente que yo elegí Ok Todo lo que yo elegí Y a ese señor Que tú dices Y que quieres proteger Que haga lo que le parezca No, pues que va a ser Si han pasado 100 años Ya no existe Mira Yo me acuerdo de California Los mexicanos decían Mirando todos esos desiertos De California Esto es nuestro Esto es muy mexicano Y se iban hasta Dalas Y decían lo mismo Esto es muy mexicano Sabes Cállate Que me siento mal Claro Me siento mal Claro Que se va a sentir mal Y sabes Quien me va a cuidar Quien te va a cuidar Quien crees Carlota No hombre Esa ni existe Ah, no Tienes razón Han pasado 100 años Ah, no Usted tampoco existe No, no Unos huesos viejos Lo van a cuidar En el panteón ¿Para qué? Ever No bote más corriente Estoy tan a gusto aquí No, pues siga ahí Por lo menos dijo algo real Estoy a gusto Sintiendo Que nada soy Pues el cuerpo El cuerpo nada es Tú eres espíritu Y como espíritu Viajas por el tiempo Por el cosmos A otras galaxias A otros lugares Aprendiendo Porque eso es lo que Estás haciendo Ever Aprendiendo Porque tú eres espíritu Y como espíritu No te puede llevar Nada material Porque toda esta materia Pertenece al cosmos A las galaxias ¿A dónde se la va a llevar? ¿Cómo hace usted Para escapar de la galaxia Verá, gale No puede No bote corriente Y pídale perdón a la niña Chamaca odiosa Te pido perdón Dígale, pero chamaca odiosa Odiosa, odiosa No, no la quiero Me golpeó No, no, no Te pido 40 años de cárcel Agradezcale Chamaca hermosa Te doy gracias Porque me libraste Esa chamaca Nunca va a ser hermosa Ay, pues ya lo fue En cuanto pueda La voy a arrollar Con la camioneta Ay Esa chamaca es muy grande Ya no se deja arrollar Es un mirmazán Mira, ya cállate Ya cállate Que no es tema Que me interese No quiero hablar contigo Dame un momento Con la niña Carlotica Ese tío no está bien De la mente ¿Lo perdonamos? ¿Te diste cuenta Que no está bien? Dice que adueñarse De parte de la tierra Imagínate ¿A quién se le ocurre eso? ¿Y qué es perdonar? Perdonar es Recordar sin rabia Sin dolor Sin tristeza Eso es perdonar Entender Que él no se puede Llevar la tierra ¿Dónde la va a llevar? Entender que no está bien De la cabeza Pero tranquila Que no es la primera sobrina Que tiene un tío Que no está bien De la cabeza No sé si de los pies Pero de la cabeza No está bien Entonces lo perdonamos Por no estar bien De los pies Pero mi mami Dice que la perdone Perdonar No es estar de acuerdo Con ese tío Que está loquito Eso no es perdonar Perdonar Es sacar del corazón De la niña La rabia La tristeza La impotencia Eso es perdonar Ah sí Yo perdono Eso Perdonemos de una vez A ver Retiremos ese dolor Tío Yo te perdono Pero Tienes que ser bueno Ay si él está loquito ¿Cómo le vas a decir? Tienes que ser bueno Si él no entiende Que ser bueno Y que ser malo No está malo Si estuviera malo No haría eso Por eso es que está malo Mire usted me acaba de la razón Ahora sí estamos de acuerdo Usted y yo Me dio la razón Yo perdono a mi tío Porque Todos me dicen Que lo tengo que perdonar Pero tengo coraje No no Entrégueme ese coraje a mí Tengo mucho coraje Ah que rico Que tiene mucho Pancho Villa Está necesitando ese coraje Para luchar contra los gringos Si quiere me entregue ese coraje Lo retiramos todo Sí Por favor Entonces me dice ¿Cuándo lo retiro? Yo se lo mando con Adelita A Pancho Villa Él lo mando en un tren ¿Quién es Adelita? Adelita es Es el nombre que se le daba A las mujeres en la revolución Las Adelitas Ah yo voy a ser como ella Ok Entonces yo mando todo ese coraje En un tren Con una de las Adelitas Me dice ¿Cuándo lo retiro? Lo retiramos barriando Cantando ¿Sabes cantar? Yo sí sé cantar Entonces retiremos lo barriendo Y cantando Allá en el rancho grande Ah esa no me gusta ¿No le gusta? No porque el rancho Mi papá era muy muy grande Y ese señor lo quiere Si Adelita se fuera con otro Yo la seguiría por tierra y por mar En un buque de guerra Si Adelita se fuera con otro Tan tan Observa si ya salió el coraje Que es coraje Ah si ve ya salió Ya no sabe ni que es eso Entonces ahora en ese espacio Que quedó libre Coloca cosas lindas Bonitas Felices Agradables Positivas A mi abuelita ¿A cuál? A mi abuelita María La mamá de mi papá Y de mi tío De mi tío Cipriano Y de mi tío Raúl De mi tía María No la conozco No, no, no Coloca a la abuelita María Colócala Y ahora yo quiero hablar Con la abuelita María Permítele que se exprese Abuelita María Tu nieta Carlota ¿Es fea o es linda? Se llama Mague Ajá Se llama Mague Muy bonita Y muy cariñosa ¿Y es inteligente o es tonta? Ah no Es muy inteligente Entonces abuelita dile eso A tu nieta le va a gustar escuchar Díselo Abuelita Y yo quiero hablar contigo De unos puntos Que tu nieta quería tratar hoy Ella me dijo que quería alinear La mente El corazón Y las emociones ¿Me ayudas con eso? ¿Alineamos a tu nieta? Listo Hágale pues Que quede bien alineada Cuando hayas terminado me dices Que sea la nieta más alineada De todas las nietas ¿Ya? Muy bien Perfecto Abuela Tu nieta también me decía Que quería desarrollar La percepción extrasensorial ¿Me ayudas con eso? ¿Ella la tiene? Ay Dios Yo pienso lo mismo Yo no sé tu nieta De dónde sacó eso Pero yo veo que tu nieta Tiene desarrollada La percepción extrasensorial Ella todo lo sabe Porque es muy perceptiva Listo Entonces dejémosle eso Hacia abuela Este punto sí es importante Tu nieta Ha mostrado alergia A las lociones A las pastas A los sabores fuertes ¿En qué momento De la vida actual O anterior Se originó eso? Ella me robó unos cigarros Y prendió uno Y se quemó Se quemó toda la pastura De los animales Y empezó con mucha tos Se asustó ¿Y eso fue en la vida actual O alguna vida anterior? No No, no Aquí conmigo Ajá ¿En la vida actual? A mí me agarró mi cigarro Y lo prendió Ajá Y por eso no No aguanta el humo No aguanta Se asfixia Ah, bueno Se le cierra la garganta Entonces abuelo Abuela Ah, eso María Abuela Maravillosa Maravilloso O sea que ya tú Le puedes retirar A tu nieta Ya entendemos Que eso era Por tu cigarro Y entendemos Que eso era Por el pasto Que se incendió Entonces retírale Esa alergia A tu nieta Aplícale el bálsamo Mágico sanador Que tu nieta Quede bien Embalsameada Y retírale Por completo La alergia Para que tu nieta Pueda disfrutar A partir de hoy Las losiones Las pastas Para dientes Los sabores Fuertes Que quede Como nueva Aplícale ese bálsamo Anestésico Cicatrizante Antialérgico Por todas partes Por todas las células Todos los nervios Todos los músculos Por todos losros Agora El logging Dos 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 Abuela, ¿quiere abrazar a tu nieta? ¿Te ayudo? Eso, abraza Que sea la nieta más abrazada de todas las nietas Jeh, ok Jeh, ok Hooc Maravilloso. Ese bálsamo tiene poderes. Muchos dicen que es mágico. Aplícaslo por toda la epidermis, por todas las células, todos los nervios. No, 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 no. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, abuela, vamos al punto siguiente. Tú conoces a tu nieta mucho más que yo. Es parte de ti. Tiene tus genes, tiene tus células. ¿Qué es lo que estaba haciendo que tu nieta se cayera más o menos cada siete años? Eso no me corresponde a mí. Bueno, entonces vamos a otro punto, abuela, que si me puedas ayudar. La relación con alma. Que tu nieta a partir de hoy ve a alma como lo más lindo del universo. Bueno, que no sea el universo, que sea el planeta Tierra. ¿Dónde está alma? ¿Quién es alma? Alma es la esposa, la compañera del hijo de tu nieta. De Carlos Gabriel. Hablando de Carlos Gabriel. Abuela, ¿cómo ves a tu bisnieto Carlos Gabriel? ¿Qué opinas de él? Yo no tengo Gabrieles. Ah, bueno, tienes Carlos. ¿Tú tienes un bisnieto llamado Carlos? Hijo de tu nieta. ¿Cómo es que llama a tu nieta? ¿Qué? ¿Me olvidó? Yo pensé que se llamaba Carlota. ¿Pero tú tienes otro nombre? Magui. ¿Mari? Magui. 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 Margaritaflor. Eso. Magui y Margaritaflor, tu nieta tiene dos hijos. O sea, que son bisnietos tuyos. Dime, ¿cómo te parecen esos bisnietos derogados? Hermosos. Hermosos. Muy cariñosos. Muy cariñosos. Pues bien. Carlos Gabriel Tiene una compañera No tengo Gabriel Ay, Carlos, tu bisnieto ¿O cómo le dices tú a tu bisnieto? Yo no tengo Gabriel Bueno, Carlos, pues Tu bisnieto, Carlos Tiene una compañera Se llama Alma Dicho de otra manera, es su alma Así es, su alma Está muy bella Muy hermosa Muy blanca, blanca, blanca Pues eso es lo que necesitamos Que tú convenzas a tu nieta De que acepte Al alma De Carlos De que la vea como lo más lindo Del planeta Tierra ¿Me ayudas con eso? ¿Listo? 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 abuela ya listo listo abuela ramona también está contigo sí es mi hermana ah pues ándale pasa a ramona para que salude a tu nieta a magui a magui magui saluda a la abuela ramona no me dejan agarrarla es mi muñequita está solita la mona necesitamos que tu muñequita sea la más feliz de todas las muñequitas ramona tu muñequita es fea o es linda muy linda inteligente o tonta muy inteligente entonces díselo a tu muñequita le va a gustar escuchar eso díselo grábase lo bien profundo ella se escapó y se subió a mi cama me dio un beso tranquila nadie lo sabe ay no pero me gusta me gusta mucho que suba a mi cama listo la quieres mucho sí entonces ramona ayúdame con eso que tu nieta sea hoy la más feliz de todas las nietas la quiero porque ella no respeta las reglas de nadie y él me dice no te subas con tu abuelita y ella se sube y me da un beso escondida se trata con las comijas listo ramona necesitamos que quiera también mucho a su nuera alma ayúdame con eso si lo quieren ah bueno pero necesitamos que sean como uñimugre es que no se puede eso cada quien por su lado ve abuela me hiciste acordar de un chiste que me contaba mi abuelo cuando yo era niño me hacía una adivinante y me decía nieto cien cazadores cazando cien pájaros volando cada quien cazó el suyo cuantos quedaron volando y él decía ninguno y él me decía noventa y nueve y abuelo pero como iban a sobrar noventa y nueve cien cazadores cazando cien pájaros volando cada quien capturó el suyo cuantos quedaron volando ninguno abuelo me decía si noventa y nueve abuelo explíqueme por qué noventa y nueve porque es que cada quien era el nombre que tenía el perro entonces el perro cogió su pájaro quedaron noventa y nueve abuelo me hiciste trampa pues aquí estás tú por el mismo estilo abuela que cada quien decide lo suyo si una cosa es que se quieran y se respetan y otra cosa es que quieran estar juntas no cada quien es lo suyo ah si estamos de acuerdo suegre suegra entonces haz que se quiera pero cada uno en su espacio ah si hasta bongo el perro en mi casa cuando lo llevo a orinar alza la pata y marca el espacio tampoco es ahora para que tu nieta empiece a alzar la pata para encontrarlo a los árboles no me los insulte porque mi nieta los adora le gustan mucho los árboles bueno ya sabemos que tu nieta marque el territorio pero que no lo marque alzando la pata para los árboles bueno abuela que más le vamos a cambiar hoy a tu nieta usted que la conoce más que yo a ella no le gusta la autoridad no le gusta que estén ordenándole a ella le gusta hacer lo que ella quiere sin que le llamen la atención y se porta bien bueno cuando se pierde que la busca su mamá está aquí conmigo ah bueno oye abuela pues ya le faltan 25 años ya que disfruta el 25 así que más le cambiamos para esos 25 que le faltan es que no tiene que cambiarle nada ella es hermosa ella es inteligente lo que pasa es que no le gusta que la tengan sometida a ella le gusta jugar con sus hermanas y salir corriendo a los árboles jugar con sus hermanas y salir corriendo a venirme a ver le gusta ir a la escuela eso ¿de dónde sacó tu nieta que ella no sabe leer si yo veo que sí sabe leer ¿quién le metió esa idea en la cabeza? nunca la pusieron a leer en la escuela entonces ¿cómo aprendió a leer tu nieta? ah oía oía las explicaciones es que veo que tu nieta ha sido muy inteligente ¿a quién salió? no sé yo estoy aquí no sé cómo son los demás bueno bueno abuela ya estoy mirando aquí la lista que hice con tu nieta yo veo que eso está todo ya procesado elaborado es poco lo que tu nieta tiene que cambiar ¿algo más abuela? nada más decirle que le quiero muchísimo que ella es la que ha roto todas las barreras para estar cerca de mí y me siento muy feliz entonces díselo a tu nieta le va a gustar escuchar eso me gusta que se escape de su casa para venir conmigo y que me haga calorcito se esconde entre las cobijas para que no la vea ni no se mueve ahí dura mucho tiempo conmigo muy a gusto ya cuando cuando no la hayan entonces le digo que ya se tiene que ir de todas mis nietas es la única que se meta aquí entre mis cobijas bueno pues abuela llena a tu nieta de mucho amor y como tú le decías cuando llega el momento ya te tienes que ir pues te va a pedir que seas tú la que despierte a tu nieta y le digas eso mismo ya tienes que regresar a disfrutar a vivir esos 25 años de vida que te falta entonces te encargas tú de eso la despiertas tiene pendientes que tiene pendiente que no suspiros que tiene tu nieta abuela que no suspiros se trata en la casa de a la cara se trata novena que lo Abuela déjame un momento con tu neta ¿Qué son los suspiros? Golpearon a mi mamá ¿Qué? Golpearon a mi mamá ¿Quién? No sé ¿Entonces cómo sabes? Del techo de la casa Que yo una botella y le pegó en el hombro ¡Ay! ¡Ah! Un frasquito Un frasquito muy grueso Vea, usted me hizo acordar Aquí en la costa colombiana Los costeños recortan las palabras Ellos no dicen las palabras completas Por ejemplo, ellos no dicen señorita Tampoco dicen señora Ellos dicen señor Señor, señor, ya voy Señor, ¿quiere comprar esto? Señor, porque ellos recortan Ellos no dicen frasco Espérate, espérate Aquí están cayendo muchas, muchas, muchas botellas Mi mamá corrió, la golpearon Pero caen muchas botellas Muchas, están cayendo muchas botellas No para, no para Esperemos a ver A lo mejor vendemos las botellas y conseguimos dinero ¿Son grandes o son pequeñas? Mis hermanos, ¿tú crees? ¿Quieren que yo esté rezando? Pues si hay muchas botellas ¿Cómo voy a estar rosada? No, que va ahí Una rezadera Una rezadera que va a parar las botellas Hasta creen que el rezo me va a salvar No, no, no Oye Oye, ¿cómo caen? Ah, pues esperemos que termine de caer Mi abuelo decía No hay botella que dure 100 años Ni empaque que la resista Decía mi abuela Pero que hay muchas Esperemos que caigan todas Las que han de caer Luego las recogemos Las que estén buenas Las empacamos bien No hay ninguna buena Todas se rompieron A ese vidrio lo vendemos a la fábrica de vidrio Ah, espera Oh Llevan muchas carrochas llenas De vidrios a tirar a la basura Muchas carruchas Muchas, muchas Miremos si nos compran eso Es basura Eso es basura para el que no lo sabe valorar Pero si eso lo vendemos a la fábrica de vidrio Otra vez están cayendo botellas Muchas botellas están cayendo Muchas, muchas No, pues qué maravilla Una mina de botellas Me van muchos días Que pasa lo mismo Treinta días cayendo botellas a diario No sé qué vender No sé qué vender ese vidrio Cómo vamos a perder esa oportunidad Y otro día sacan Carruchas, carruchas Y carruchas de botellas Ya llegó mi papi Papi, no te acuestes ahí Porque caen botellas Y te van a golpear No te acuestes papá No te acuestes Te van a golpear No quiero hablar un momento con la abuela otra vez Abuela Ramona Observa si la niña está soñando De una pesadilla Es verdad Están cayendo botellas Ya tienen 22 días cayendo botellas Abuela, ya tú eres adulta Tú puedes darte cuenta De dónde están cayendo esas botellas Quién las guardó ahí arriba O quién las escondió Quiero que tú mires eso y me lo digas La niña no Porque la niña no entiende todavía No saben de dónde caen Porque están los militares Arriba de la casa Alrededor de la casa Ajá Las botellas caen todos los días Todos los días Van más de 22 días Abuela, ¿qué tipo de botellas son? Son de cerveza De refresco De llodés Ah, jarritos Unas botellas de refresco Agua de sabor Que se llaman jarritos Abuela, ¿sabes que en algún tiempo Hubo una bodega Ahí en ese espacio En ese lugar? Es posible que haya habido una bodega Y guardar unas botellas Está construido No hay bodega Es una casa para allá Otra para acá Otra para acá Todos lados son botellas Ah, pero es que el patio Es muy bonito Y allí juegan Todos los niños Todos los días Todos los niños Con sus muñequitas De papel Sus cajitas De... Ah No, abuela Tienen muchas cosas Otra para botellas Después miramos los niños No Observa de dónde vienen las botellas Abuela No sé Pues tú eres espíritu Y tú puedes hacer un recorrido Por ese lugar No, no Es que no sé ¿Qué es lo que hacen los científicos? Hay gente arriba Hay gente abajo Y las botellas están cayendo Hay militares Observa si es Refrescos que toman los militares Y tiran las botellas ahí No Son demasiados Para que sea De unos cuantos militares Hay mucha gente En la azotea De esa casa A los alrededores De la cuadra Y las botellas Siguen cayendo Ah, pues las Si están ahí Las siguen tirando Eso es de sentido común, abuela Ay, no No es de sentido común Eso no es normal Pues no es normal Que la gente Esté tirando a la basura Las botellas Eso es normal No sé de dónde vienen Yo no sé de dónde vienen Pero siguen cayendo Y sí Tienen más de 30 días Ya cayendo botellas Algo tenemos que hacer Con las botellas Usted es la abuela Usted ya está en la dimensión espiritual Ayúdenos con eso No me corresponde a mí Hacer eso Pida permiso, abuela Mire si es brujería En esa familia No se maneja la brujería Ah, entonces es otra cosa Ah, entonces es otra cosa, abuela Pero aclaremos eso de una vez Que ya está para muy largo Ya lleva 30 días Yo sé que a los 30 días termina Pero antes de que termine Entendamos que era lo que pasaba Donde hay tanta luz Y suenan muy bien Y suenan tan bonita Y suenan tan bonitas las botellas Por eso, claro Eso suenan Como esos colgandejos Ah, ya sé A mi nieta le gustan las campanas Esa es Eso Entonces dile que son campanas Y como estamos en diciembre Campana de Belén Ah, como que en diciembre Se hace calor Ah, pero es que No, no es diciembre Hace calorcito porque Está muy bonito el clima Bueno, todas las campanas de verano Lo importante es que ya tu nieta se tranquilice ¿Cómo suenan las campanas? Tiling, tiling, tiling Ah, no, esa está muy fea Ah, es que suena campana hecha en Colombia Suena distinto a la de México ¿Cómo suena la de México, abuela? Hermosa Listo Es Chihuahua Valleza Es Valleza Las campanas de la iglesia de Valleza Listo, hágale pues Entonces son campanas de la iglesia de Valleza Entonces déjame ya con tu nieta Abuela vuelve y me despido otra vez Porque voy a continuar con tu nieta ¿Cómo la vamos a llamar, abuela? ¿Mague? Tu nieta es que cambiándose el nombre ¿Qué opinas? Ella se lo puede cambiar cuando guste Porque tiene muchos Ah, bueno Entonces déjame con tu nieta Carlotica ¿Cómo te sientes? ¿Lista para esos 25 años que te faltan? ¿Qué más quieres cambiar o retirar? ¿Qué más quieres cambiar o retirar? ¿Por qué estás llorando? ¿Ese llanto es de alegría? No ¿De qué? Un rayo cayó Un rayo cayó Cayó un rayo ¿Y qué pasó con ese rayo? Pero que rayos caen todos los días Quemó mi árbol Quemó mi árbol ¡Ay! Vas a tener más No La naturaleza tiene muchos árboles No, ese árbol es especial Es un nogal grandísimo Entonces regañamos al rayo ¿Lo regañan? Yo sé por qué cayó ese rayo ¿Por qué? Ese nogal Nos daba muchísima nuez Todo el año Sí Y repartíamos a toda la gente Y le dábamos Así es A mi papá le recogieron esa tierra Donde estaba el nogal Ajá Hay un río muy bonito Ajá Y ahí Pasamos en un cajón ¿Entonces qué hacemos? ¿Regaño el rayo? No, el rayo Es amigo mío Ah, bueno Entonces lo que El rayo partió de ese nogal Porque Nos correspondía a nosotros Y otras gentes Se quedaron con esas tierras Entonces a quién perdonamos Que tampoco se quedaron No, el rayo es mi amigo Y No puedo decir que bueno Que lo partió Porque de ahí comía mucha gente No es Listo Eso Yo compartía todo Lo que ha de suceder Sucederá Lo que ha de pasar Pasa Era un árbol tan hermoso Tan grande Te miras Se partió Van a ver más Y el rayo es tu amigo Entonces lo perdonamos El rayo es mi amigo Pero también el árbol Entonces lo perdonamos Llegó todo De luz Lo perdonamos Sí Eso, perdonemos Perdonémoslo 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 Fuera En ese espacio Que quedó libre Coloca algo bonito Agradable Feliz Positivo ¿Qué vas a poner? Un río Un río muy grande Muy ancho Con muchos árboles Con lluvia Listo Con un arco iris Muy hermoso A una belleza Que es ese arco iris Muy bonito Ahora con ese arco iris Tan lindo ¿Hay algo más Que quieras cambiarlo Retirar hoy de tu vida? No quiero ser egoísta Entonces cámbialo Retíralo Saque el egoísmo Egoísmo fuera Son muy posesiva Creo Pues retirémoslo también ¿Lo retiramos? ¿Será? ¿Será? Pues te verá Soy posesiva Yo creo ¿Lo retiramos? Quiero que lo mío Sea mío Pero también Lo quiero compartir No sé Dígame ¿Qué quiere hacer? Lo que le guste Quiero abrazar a toda mi familia Mi familia Mis hermanos A mis nietos A mis nueras A mis nueras Tengo dos Dos nueras Abrázalas Pero mis hermanos No me acaban No me alcanza Son muchos 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 Yo todos los quiero Mi cuñado Manuel Yo quiero Darles las gracias Porque siempre Me ha estado apoyando Eliflo El papá de mis hijos Quiero darles las gracias Por haberme ayudado A tener a sus hijos Tan hermosos Listo Vas a tener tiempo Veinticinco años Para dar las gracias Y abrazar a todos El papá de mis hijos Nunca me cuestionó Nunca me presionó Lo elegí Como yo lo necesitaba Pero Yo no soy partidaria Del matrimonio Ni de las imposiciones Así lo quise Yo lo escogí Perfecto Pero Si quiero que mis hijos Sientan respeto Por él Porque Fui yo la que consiguió Lo que quise con él Perfecto Entonces lista Preparada para regresar Y comenzar Desde ya Y mis nietas ¿Qué? Sus nietas Son lindas De aquí Abrazarlas Son cinco Pues vas a abrazar A todos Son cinco Cinco Un número muy bonito Sin comentarios ¿Tú es lista para abrazar a todos? Déjenme acordarme de sus nombres Fátima Marlene 27 de abril Amy Yanet 10 de junio Alicia 27 de abril Ay Paula El 19 de mayo Y Zoecita Zoecita Igual que Que Igual que Yanet Que 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 Amy Que Amy El 10 de junio Y tengo un hijo Del 10 de junio Tengo un hijo también Y sobrinos Oh Son cinco Seis siete Del 10 de junio No esta abuela Ahí está Aquí está espectacular Y mi hijo Charlie Mi hijo Charlie Quiero que yo Pedirle perdón Porque De niño Lo castigué Pero ya vas a tener Tiempo a pedirle perdón 25 años A mi nuera Alma La vas a tener Tiempo Muchísimo Enviarle regalos Siento que Alma Y yo Como que no tuvimos Mucha relación Con la mamá Más con Yo más con mi papá Le mandas una torta ahogada De Guadalajara Ya Cuando nos hacemos las paces Ah no Yo no sé Que le guste a ella Porque A ella le gusta La torta ahogada De Guadalajara Nomás no le de pollo No le de pollo Y a mi me gusta Mucho el pollo No no Le cambiamos el pollo Por un chile habanero Si le gusta el chile Pero Creo que no tan picoso Bueno entonces Lo rebajamos Que no sea tan picoso Y un poquitico de mole Y ella come lo que haya Ah no El mole no le gusta Porque es de pollo Entonces le quitamos el mole En fin Lo que usted le quiera mandar Oiga ya Carlita Carlita es la esposa De mi otro hijo No también Cuando quiere me habla Y cuando no quiere No me habla Pero no me importa Eso es de lógica Eso no decía No me importa Porque las quiero Y alma Ay pues es que si la quiero Pero siento que es igual De autoritaria que yo Entonces se perdona usted Por ser tan autoritaria Se perdona Pues necesito quitarme ¿Cómo? Ah pues usted me dice Yo me lo retiro Cantando o barriendo Soy autoritaria No soy no He estado He estado Exacto El verbo ser He estado Son distintos He estado He estado autoritaria Y ahora voy a ser La abuela Y la suegra Más bacana De las suegras Mis nietos Les compro juguetes Y luego no se los presto ¿Estás lista para disfrutar 25 años que te faltan? Necesito saber ¿Qué voy a hacer? Pues usted ya tiene 25 años ¿Qué más tiempo necesita para eso? Ay estoy viendo una luz muy bonita Pregúntale quién es Pregunta que si es tu mamá Son muchas luces Pregunta a quiénes te vinieron a saludar Oh Fela Está Fela Carmen Mi mamá Mira a Laurita Laurita Oye Laurita Ella se enoja porque a mí no me gusta rezar Pero Dice que allá no reza Es que van a rezar como loritas Repitiendo y repitiendo cosas Sí, pero dice que allá no reza Que no necesita rezar Pero que Es que aquí tampoco necesita rezar Espérate Espérate Acá vamos a perder el tiempo con eso A eso están las loras Mire Ay Qué luz tan hermosa Son muchas luces Te llénate de amor con todas esas luces Mucho, mucho amor Mi mamá Mi papá Están dos Ofelias Dos Mario Ofelia y Ofelia Sonia Carmelita Laura Oye Lista entonces para regresar A toda la familia para esta época Para estos años Abrazos de todos ellos Vas a tener mucho tiempo de abrazarla a todos Y de llenar de cariño y regalos a Alma Aquí está Ahí está Mira, aquí algo tengo. Aquí también. Pues algo tenemos que tener en alguna parte. No, no es mío. Eso no es mío. Pues en esto yo retirado. Mira, mira cómo duele. En alguna parte que no se toca va a doler. Mi abuelo decía, el que busca encuentra. No, 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 no. como nueva no pues como una muchacha de 15 mira eso como quedó llena de vitalidad ahora si quien la va a aguantar con esa alegría, esa energía, esa vitalidad esa fuerza ¿estás lista para regresar? no pues quedó como una jovencita oiga jovencita, ¿lista para regresar? a disfrutar el 25 y no vuelva a decir que usted tiene 65 eso no es cierto ¿cómo va a tener 65 si ya se los gastó? ya los vivió, ya los parrandió usted tiene 25 si a usted le preguntan Carlota, ¿cuántos años tuviste? lo correcto es que responda 65 porque le preguntaron, ¿tuviste? pero si te preguntan Carlota, ¿cuántos tienes? 25 es como yo tener 90 pesos mexicanos en la billetera me gasto 65 ¿cuántos me quedan? 25 si un amigo me dice Aurelio, ¿cuánto tiene la billetera? y digo que tengo 65 y él me dice muéstrelos ¿cómo se los muestro? no los puedo mostrar, ya me los gasté igual usted igual usted 25 la 25 añera más feliz de todo Reforma de todo Chihuahua más feliz que el cerro de Chapultepec más feliz que Carlota la de Maximiliano ay no que Maximiliano ni que nada no ¿dónde está ese? no, eso está en la luz hace rato no, ¿para qué lo quiero? no lo importante es que usted sea bien feliz sobre el 25 que le falta pero no con vejestorios yo no necesito tener una compañía ¿y quién dijo eso? yo no he mencionado eso para nada yo ah, no usted quiero estar tranquila entonces coloque mucha tranquilidad tener salud mucha salud no, salud para una persona de 25 eso es no más ni menos salud para una persona de 25 la que el universo le envíe ¿tú es lista para regresar y comenzar a disfrutar el 25? espéreme espéreme de 15 ¿Qué? ¿Ya? Dice... Dice... Mi hermana que ella me ayuda a sanar. Mi hermana... Es la pureza y la luz de la familia. Fela. A mi cuñado Juan. Que esté tranquilo, que todo está bien. Que están muy felices, que están a gusto. Pero que ellos tienen que seguir su vida. Eso sí es bonito. Tienen que seguir su vida. O sea que despréndete, despídete. Pero Luis le dice a Laurita que se siente muy feliz de ver cómo hayan sacado a los niños adelante. Y que la vida así es y continúa. Y que ella está en un lugar muy privilegiado, muy a gusto. Pero que siempre está al pendiente de sus hijos. Y que conoce... Conoce a Derek y a Luisito. Los conoce y les manda abrazos. Yoana, Luis. A Luis, esposo, abrazos, besos. Dice amor. Amor. Y Carmelita, Juan. A mi cuñado Juan. Que lo ama, pero que tiene que... Que ser él. Que tiene que ser él. Perfecto. ¿Estás listo para regresar? Jesús, Cristo médico, si es de infinita voluntad misericordiosa. Permite que mis maestros superiores, mis hermanitos desencarnados con lujos y mis cápitas. Trabajen sobre la materia de estos pequeños para que sea sacado de ellos deficiencias y enfermedades. Y así mismo sean cubiertas son necesidades, deficiencias y enfermedades. Amén. Así sea, así es y así será. Amén. Entonces prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas yo voy a contar de uno a cinco. Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Emocionadamente alegre, poderosamente feliz. Uno comienza a regresar poco a poco. Te sientes liviana, te sientes ligera como una pluma sevillana en primavera. Pluma no. Pluma no. Sí escribo mucho, pero pluma no. Ok, entonces te sientes liviana como una chamaca mexicana en primavera. Ok. Tres, sigue regresando. Retira cualquier dolor o cansancio de tu cuerpo. Ya no lo necesitas fuera. Ouch. Preparada que va a despertar. ¿Que no me iba a cantar? Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. ¿En Barranquilla está usted? Bueno, se va el caimán, se va el caimán, se va para la silla de Monterrey, se va el caimán, se va el caimán, se va para la silla de Monterrey, tan tan, se fue. Cuatro, preparada que va a despertar la más feliz de todas las contentas, sin ningún dolor, sin ningún cansancio, llena de amor por todos. Me falta mi bebé. Mi bebé. ¿Y qué pasa con él? Ah, me tiene que perdonar. Pues ándale. Entonces, yo espero a que tú hagas esa reconciliación. Dice que no tengo nada que perdonar. Listo, entonces despídete. Lo amo, te amo. Perdóname por no luchar. Yo tenía que luchar hasta el último momento para que tú te conservaras. Te amo. Entonces, prepárate que vas a despertar inmensamente contenta, poderosamente feliz. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que comienzas tus últimos veinticinco. Cinco, despierta. Cuántos minutos más o menos calculas que llevas en esta camilla. Cuántos minutos más o menos calculas que llevas en esta camilla. Aproximado. ¿Cincuenta? Una hora quince minutos. O sea, setenta y cinco minutos. ¿Cómo te sientes? Don Aurelio. ¿Cómo te sientes? Hola, muchas gracias. Muy bien. Maravilloso. La pregunta que le hacemos a todas las que sienten muy bien. ¿Permites compartir la experiencia? Ay, sí. ¿Cómo no? ¿Por qué? Ah, bueno. Sí, sí. Ya está grabación. Gracias, don Aurelio. Ah, yo hago la despedida. Estamos en Medellín, Colombia, compartiendo con ustedes experiencia en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio www.aurelomejía.com y también en el sitio de YouTube Hipnosis y Sanaciones encuentran videos nuestros. Estaremos el año entrante 2019 dictando cursos y seminario y atendiendo consulta en los diferentes lugares que voy a mencionar. Bogotá, Madrid, Dinamarca, Nantes, Francia, México. Otros lugares, consulten la agenda en nuestro sitio que he mencionado al comienzo www.aurelomejía.com Entonces me despido hoy desde Medellín. Hasta la próxima.